... ...recoce el galardón, su seleccionador Vicente del Bosque. Al final, diez jugadores de La Roja acompañaron a Vicente del Bosque... ...en el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias. El seleccionador tuvo un detalle con su antecesor al frente de la selección... ...Luis Aragonés, sentado entre los invitados... ...al querer compartir el premio con él... ...así como con el presidente de la Federación Española de Fútbol. A continuación, Del Bosque tomó la palabra para destacar los valores... ...que son los de la selección española de fútbol, la campeona del mundo. La selección que hoy recibe el premio Príncipe de Asturias... ...es depositaria de unos valores que van más allá de los éxitos puntuales... ...y de su materialidad. Y es también legítima heredera de una tradición que nos honra. Esos valores tienen carácter imperecedero y perfil determinante. Son el esfuerzo, el sacrificio, el talento, la disciplina, la solidaridad y la modestia. Los jugadores que han obtenido el Mundial han sido leales a dichos principios... ...y a los de la deportividad y el honor. Defendiéndolos alcanzaron la victoria final. De otro modo, no habría sido posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!